¿Qué salió? ¡Ey, pero no lo hago con salió! ¡Salo! ¿Qué? ¿No lo hago con salió? ¿Quién salió? Yo te amo tus manos. ¡No lo hago con salió! ¡Esta por qué era! ¡Esta por qué era! ¡Ya por qué no hice! ¡Gordo! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Má, ba, libu, ¿qué hao? ¡No, no lo hago con salió! ¡No, no lo hago con salió! Gracias por ver el video.